...y seguiré apoyando todas las marchas que estén en contra de este régimen dictatorial que tenemos en este momento. ¿Qué opina de las facturas de los trabajadores de suña Paz? Que mire, que es algo pornográfico lo que ha hecho, busquenle, hombre. ¿Cómo le van a pegar a una señora de más de 50 años? ¿Le van a pegar patadas en el suelo? Porque está exigiendo que le paguen los salarios que le deben. ¿Qué le dijo la señora? Yo no he hecho nada. Le dijo, lo que pasa es que me deben. Y en la tienda ya no me pillan. O sea que la señora que tiene hambre, por Dios santo, que le paguen el sueldo. Hasta el momento, a uno se les manda porque nos acabamos de extrañar a su transporte y en el momento hasta el momento se les manda. ¿Qué cree que esto del FODES tenga que ver? Mire, yo se lo dije a Busqueles cuando asesinó el FODES, que era un error político. Porque el FODES es la única ley de desarrollo humano que tenía este país y que lograba apalancar a las alcaldías. Y que hacerle daño a los pobres era quitar el FODES. Él le quitó el FODES y le hizo daño a los pobres. Y hoy no les pagan el suelo y los patean. No se vale, no se vale. ¿Qué dijo lo que está sucediendo en Santa Marta? Ah, mire, eso de Santa Marta, eso es para mantener con terror a la gente, para mantener a la gente del FMDN, a los excombatientes, meterles miedo. Pero yo creo que se equivoca. Porque si alguien no tiene miedo, son los excombatientes, hombre, que no sean tontos, hombre. A su criterio, ¿cree que puede valerse que nos estén apuntando de algo que sucedió en tiempo de la gente? Mire, además de eso, yo creo que esos delitos ya deberían haber prescritos. Además, ¿cómo los van a venir a aprobar ahora? ¿Después de cuántos años? ¿De 40 años? ¿De 30 años? Es imposible que puedan individualizar a cada uno de ellos. Yo creo que van tras Eugenio Chica, porque esa gente es de la resistencia nacional a la cual pertenecía Eugenio. Y al que quieren molestar es a Eugenio. Y por eso andan viendo ahí cómo aterrorizan a la gente. Mire, lo que todo el mundo dice, y la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿verdad? Esa es una farsa. Eso que han montado es un show. ¿Cómo va a llegar a esa señora de la cárcel con una ferrograma de 360 dólares? ¿Verdad? Con la uñita bien pintada, con el pelo planchado. O sea que en la cara, no sé cuál será esa cárcel, pues hay VIP que tienen para ellos. No, 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 no.